Cuando iban a tocar, ella les decía de antemano, vamos a tocar en tal parte, tal día. Yo contraté un termo con aire, un bus, ella todo lo quería excelente. Vamos a ir, vamos a llevar tal uniforme, nos van a colocar una mesa, nos vamos a sentar. Cero tragos y nadie se va a parar a bailar. Te cuento, a mí me multaban porque yo masticaba chicle en la tarima, con eso te digo todo, era mojo. En ese aspecto era muy tajante con las reglas, las normas y todo eso. Entonces Patricia tenía una manera de ser de pronto un poco más fresca, más relajada y ahí comenzaron de pronto a tener cierto tipo de roces en la parte personal. Patricia no soportaba un poco la exigente disciplina de Chela. Por ejemplo, Chela no permitía que tomaran trago, no permitía que bailaran con alguien del público, que siempre permanecieran allí en la mesa que les asignaban. Y Patricia era de tal carisma que la gente la asediaba y entonces se tomaba foto con ellos, se escribía autógrafos por acá, aceptaba un trago, eso sacaba de quicio a Chela. Ella le decía a Patricia, si te ven tomando, te ven borracha, no van a decir que eres tú sola, sino que es todo el grupo y eso es lo que no queremos. Hubo mucha gente que se acercó a decirle, pero es que aquí la estrella eres tú, ¿por qué no te separas y haces tu agrupación? En muchas ocasiones sucedió eso. A Chela también le decían lo mismo, la estrella eres tú, tú fundaste tu agrupación, consíguete otra cantante que te haga caso. Ellas dos peleaban y lloraban. Ella lloraba, ella le decía la cachaca y ella le decía yo no me acuerdo cómo, y ahí peleaban, pero ella volvía. Viene el disgusto de Chela, de Graciela Ceballos, que tenía un carácter muy fuerte. Yo no, esto no puede continuar así. Ellas hicieron una serie de bailes con el acordeonero actual Rey Vallenato, Manuel Vega. Se fueron a hacer bailes a espaldas de Chela. Cuando Chela se entera, ahí acabó todo. Inclusive, a mí me tocó ir con Patricia a buscar acordeonera a Valledupar. Y tocamos las puertas como de dos o tres acordeoneras, y no, ellas también querían que Patricia entrara a la agrupación de ellas. Anitta Puello y cantando Dani Ceballos, y Patricia decide armar una agrupación para hacer una sola producción hasta el día de su muerte, que se llamó Las Diosas del Vallenato con Jorobar. Patricia sabía que le tocaba bien difícil al haberle montado una, digamos, montado una competencia a Chela y a Las Musas del Vallenato, que fue la primera agrupación. Patricia sí logró muchos éxitos relevantes, pero bueno, en medio de ese éxito fue que la sorprendió la muerte. Un golpe muy duro porque en ese momento Patricia era el ícono, la representación de las mujeres en el canto. Eso nos cayó por sorpresa porque estaba en plena flor de su carrera, en pleno auge.